Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 7 del Rally Dakar 2019 Bueno, como sabemos, Stefan Peterhansel, el múltiple campeón del rally más difícil del mundo conocido como Monsieur Dakar, ha ganado la etapa 7 y continúa como líder mi favorito El Catarí nace en Alatilla y bueno, como sabemos, por otra parte, Sebastián Leff tuvo un problema eléctrico mientras estaba en el primer lugar, mientras que los españoles Joanne Anirroma y Carlos Sainz fueron segundo y tercero respectivamente y ahora vamos a hablar de esto Bueno, como sabemos, Stefan Peterhansel o Monsieur Dakar fue el ganador de la etapa 7 del Dakar en autos el francés continúa su lucha por arrebatarle el primer puesto al Catarina Ceralatilla que fue cuarto pero continúa líder a casi 30 minutos de ventaja y tiene el Dakar cada vez más en su bolsillo El peor parado, como yo ya lo dije, fue Sebastián Leff de la jornada ya que sufrió una avería eléctrica en el... sufrió él una falla eléctrica en el kilómetro 47 que lo obligó a estar parado durante 39 minutos hasta que pudo reparar su automóvil Peugeot el francés iba líder en el primer white point cuando sufrió el percance aunque pudo continuar sus opciones de ganar el Dakar son cada vez más escasas y bueno, los españoles Nani Roma o Joanne Anirroma como que, bueno, Joanne Anirroma y Carlos Sainz realizaron una buena jornada y terminaron en... en segundo y tercer lugar respectivamente como sabemos Nani Roma se puso a la cabeza en buena parte de la etapa y fue el ganador virtual pero una segunda parte de Stefan Peterhansel lo quitó del triunfo Sainz tuvo problemas al principio y perdió casi 10 minutos pero pudo recuperarse y acabar entre los tres primeros bueno, en la etapa de las motos el liderato sigue muy reñido porque Sam Sunderland fue el ganador de la jornada y con esta victoria ya suma dos en el Dakar Ricky Breivik acabó tercero y... y logra recuperar el primer puesto de la clasificación general y le quita de esta manera el liderato al chileno Pablo Quintanilla el piloto de Honda HRC tiene una ventaja de 6.55 minutos sobre el segundo clasificado que ese es Toby Price y que acabó octavo en esta etapa Ignacio Cornejo fue segundo Oriol Mena fue el mejor español clasificado durante la jornada y acabó en la dodécima plaza y ahora así quedó la clasificación de la etapa 7 en autos y en motos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao Chau! Chau!